Música En la de mi absolución, yo que para ti soy el sal Y aunque no es la verdad, prefieres que sea yo el pañuelo de tu llanto El pañuelo de tu llanto Llegaré mi absolución y una falta cometido El único cercano, el nacer, el nacer donde ha nacido El nacer donde ha nacido Y el aventurado tú, que no disfrutaste el fruto del trabajo de tu sangre Y haces ciruetas sobre el alambre Pa' llegar a fin de mes, pa' llegar a fin de mes Y el aventurado tú, viviendo en esta tacita que te hace de fiestima Y aunque se te viene a la boca, cantando, soy capitano Soy capitano, soy capitano Y yo que soy malo, malo, pero malo De esos malos que vienen por sangre, veneno Solamente es por ustedes, cariño de ustedes Me puede que me muerdo Y te amo de mi amigo Y este nombre es tan prohibido Y decirlo nadie puede Que te amo de mi amigo Llavarme en todos lados Tanto nos son yo Stanto son mi Santo son mis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!